El Hospital San Vicente de Arauca informó a través de un comunicado de prensa que el despido de algunas personas por orden de prestación de servicios OPS es porque en estos momentos el centro asistencial no está facturando como antes. Una de las motivaciones que llevó al Hospital San Vicente de Arauca a trabajar con el personal de planta y solamente tener algún personal de contrato es la baja producción que en el momento el Hospital San Vicente de Arauca tiene. Bien, para nosotros ser un hospital productivo y sostenible tenemos que tener más o menos entre 100 y 120 personas hospitalizadas, pacientes hospitalizados y en el área de urgencias entre unos 30 a 40 pacientes. En la actualidad nosotros para la fecha de hoy tenemos 62 pacientes hospitalizados en toda el área hospitalaria, tanto urgencias como las diferentes áreas de hospitalización. Lo que quiere decir que nosotros no somos sostenibles en este momento. Según la directora del centro asistencial, Olga Lucía Aguapacha, se debe motivar a los trabajadores de planta para sacar adelante este centro asistencial. Nosotros tenemos que motivar a nuestros trabajadores de planta, uno, a que empezamos a trabajar con lo que tenemos para tratar de sacar un poquito este hospital, y dos, al personal de contrato que se vaya a ir integrando nuevamente para que hagan con amor las cosas que están haciendo. Yo no puedo tener un servicio donde tenga tres, cuatro auxiliares, no tenga sino un paciente y no pueda generar un recurso porque lo que estoy creando es un hueco. Para la directora del Hospital San Vicente de Arauca, se vienen presentando pérdidas que superan los mil millones de pesos al mes en este hospital. Lastimosamente suena triste, es muy preocupante la situación, pero yo no puedo ser ignorante de todo lo que se va a venir encima. Nosotros estamos más o menos teniendo una pérdida o un déficit mensual de mil millones de pesos. Tenemos dos mil doscientos millones, más o menos en lo que se paga en personal, y lo que estamos facturando o estamos recaudando está entre novecientos y mil doscientos millones de pesos. Entonces la tarea es para el pueblo, miren lo que les estoy diciendo, son mil doscientos millones máximo lo que facturamos y nuestra nómina representa dos mil millones de pesos. Somos sostenibles, si nosotros seguimos con el hospital así podremos sacarlo adelante, no vamos a poderlo sacar adelante. Cabe destacar que hasta el mes pasado se cumplieron los compromisos de pago pendientes que se tenían con la planta de la entidad, siendo esta una de las metas institucionales que se han propuesto en la dirección del Hospital San Vicente de Arauca.